John Travolta, el icónico blanco encabeza subasta. Gardena, California, el emblemático traje blanco de tres piezas con el que John Travolta bailó en la película Fiebre de Sábado por la Noche. Y que marcó la ira disco, será subastado en California. El ceñido atuendo que se convirtió en uno de los emblemas más famosos de la historia del cine es la pieza central de la subasta Hollywood, clásico y contemporáneo. Que la conocida casa de remate en Julian's Options realizará el 22 y 23 de abril en la lujosa localidad de Beverly Hills, en Los Ángeles. Esto es la ira disco, dijo Martin Nolan, director ejecutivo de Julian's Options señalando el conjunto de bota ancha y cintura alta y lo que representa. Cuando la gente habla sobre la ira disco, se piensa en Fiebre de Sábado por la Noche. Se piensas en los VGS, y se piensa en John Travolta, explicó. El valor del traje se estima que está entre 100 mil y 200 mil dólares, pero Nolan cree que se venderá por un valor mucho más alto. La muestra Hollywood, clásico y contemporáneo subastará unos 1.400 objetos y memorabilia que representan un siglo de cine. Estarán en subasta objetos como el bastón de bambú de Charlie Chaplin, la overboard de Mattel de Volver al Futuro 3. El tocado original de la actriz Ted Abara que protagonizó la versión de Cleopatra de 1917. Además de varias varas de la serie de filmes de Harry Potter. También, se rematarán piezas del vestuario de exitosas franquicias como John Wick, Batman, Thor, Creed, el Hombre de Hierro y la Guerra de las Galaxias. Estos objetos representan recuerdos increíbles, es nostalgia, comentó Nolan. Íbamos al cine para entretenernos. No subíamos a aviones para viajar como hoy en día. Ni teníamos streaming o iPhones. Ahorrábamos para ir al cine cada semana y observábamos cada detalle, agregó. Estos objetos son además considerados una inversión porque continuarán ganando valor a futuro, subrayó. Nolan estima que la subasta podría recaudar unos 2 millones de dólares. Pero es una cifra bastante conservadora, admitió. Si das clic podrás acceder a noticias en tiempo real. Conoce lo más viral en Facebook Trending. Lee a los columnistas de Excelsior Opinion.